¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en este día jueves, jueves 25 de enero de 2017, agradecerles por supuesto el favor de su atención donde estamos transmitiendo en Ensenada, Baja California, en las oficinas ubicadas en calle Miramar entre 9 y 10, agradecer y saludar a mis compañeros, los ingenieros Martín Zámano, Alfredo Castro, por supuesto Abel Olivas y Julio Martínez, quienes están realizando el trabajo el día de hoy, contando con su apoyo, y me da mucho gusto en este jueves de la tarde recibir, como en otras ocasiones, a la presidenta del DIM municipal del vigésimo segundo ayuntamiento de Ensenada, me estoy refiriendo, Mirna Ibarra de Novelo, Mirna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto de saludarte de nueva cuenta, y también, por supuesto, agradecer el que hayas traído estos tres vales que vamos a sacar el día de hoy, y también decirle al público que tenemos ocho vales más, donde se entrega, gracias por esta cortesía, y además para las personas que sé que ha sido muy enfática en que realmente lo necesiten, como en este caso tengo aquí en mi mano un bulto de pañales para una persona que lo ocupe, tenemos aquí un lente, son lentes, y un bastón de apoyo para las personas que realmente lo necesiten, van a aparecer los teléfonos ahí en la pantalla, para que nos llamen, lo vamos a anotar, y le voy a pedir de favor que le voy a poner el nombre, si usted quiere, el vale de los lentes, aquí ya está autorizado, el vale del bulto de pañales para adultos, ¿verdad? Sí, claro. Y el bastón de apoyo, los va a recoger aquí, y va a acudir a las oficinas del DIV ubicadas en Reforma, esquina con Boulevard Adolfo Ramírez Méndez, ahí en las oficinas del DIV, ahí le van a hacer entrega, usted viene, lo recoge aquí, en un horario, le voy a pedir a Julio que va a ser de cuatro, de cinco, a ocho de la noche, el día de mañana que lo recoja, y si tiene usted la oportunidad de venir hoy, habla en el transcurso de esta hora, de cinco a seis, Aquí lo vamos a, ya está sonando el teléfono, ahorita lo vamos a tomar, gracias Julio, si es para qué vale es el nombre de la persona, pero ahorita lo vamos a hacer fuera del aire, para optimizar el tiempo aquí con tu visita, ¿cómo has estado? ¿qué has estado haciendo desde la última vez que estuviste aquí? Pues muy buenas tardes, no, pues mucho trabajo, mucho trabajo, ahorita nos estamos organizando para el día de la mujer, con un evento que se llama Ejado DIV, ahorita la meta es de tener mil Ejados DIV, hay un Ejado DIV que es, es darle alimento por todo el año escolar al niño, en la escuela se les lleva su lunch por mes a los niños, y este uniformes y útiles escolares para, para todo el año, entonces son mil niños que tenemos que lograr tener, ahorita tenemos ochocientos, pero ahora le vamos a aumentar un poquito, doscientos más, claro, estoy invitando a todos, que, que es un Ejado DIV, te tienen que padrinar a un, a una personita, o a dos, o a tres, tengo padrinos que tienen a diez o doce, doce niños, y, y pues son niños que, que la mamá está batallando para comprar su uniforme, son niños que les ve las manchitas en la cara porque les falta la vitamina, porque no desayunan, son niños que a veces la maestra, eh, saben que no, que no llegan desayunados, entonces eso es una, una, un dolor, dolor, ¿verdad? Y si hay aquí en la ciudad y hay en las delegaciones. Claro. Esta parte, Mirna, fíjate que incluso las, las cuestiones de, de, la falta de alimentación, he estado yo presente en algunos recorridos al sur, y me ha tocado conocer que incluso Marco Novello ha fomentado la creación de comedores en las escuelas para tratar de mitigar esta gran necesidad, porque no es lo mismo llegar con el estómago lleno a que llegues sin nada, un bocado dentro, ¿no? No, no, sí, sí, los niños, este, me ha tocado que, que me dicen los, los directores, que hay niños que se desmayan en tiempo de verano, se desmayan por, por falta de, de alimento. De alimento. De alimento. Y esto de los, de la hija, de la hija, ¿cómo, yo si quiero participar, o nuestro público, ¿cómo le hacemos, a dónde vamos, en qué consiste, cuánto nos cuesta, o con quién hacemos el contacto? Mira, en el DIF, cualquier día del año pueden ir, y anotarse, o nos pueden hablar, podemos nosotros ir a, a visitarlos, es de cien pesos al mes. Cien pesos, estamos hablando que, ser padrino de uno de estos niños, importante la labor, de darle ese alimento, darle también, me decías, uniforme. Uniformes, y su, y su útil escolar, su mochila, y mochila buena, útiles, pedimos la lista que piden en la escuela, y se les surte todo. O sea, no son útiles de alguna patito, ni de esos de que, que a la semana se está desbaratando, el cuaderno, ni nada. No, no, queremos que, que estos niños, este, cada año son, son diferentes niños. Si vas a ayudar, vas a ayudar con calidad. Sí, bien. Y lo están haciendo así. Y los uniformes también, que sean uniformes, que les dure más del año, ¿verdad? Entonces, este, se les miden los uniformes. Lo hacemos con mucho cariño. Vamos a las escuelas, vamos, escogemos a los niños. La, la maestra nos, nos explica, eh, el situación económica de cada persona. Y, pues, ahí estamos a pendiente con esos niños todo el año, ¿verdad? Entonces, es bien importante que, que vayan a, a, a DIF, o vamos a tener un evento, que es, es el dieciséis de marzo. Invitamos a todos, va a haber botar. ¿Es recaudatorio? Sí, es recaudatorio. Ah, ok. Entonces, el boleto sale quinientos pesos. Ajá. Y incluye ahí, pues, música, comida, eh, ahí, ahí, el que quiera padrinar. ¿Dónde va a ser? En la cervecería trans, trans, peninsular. Trans, peninsular. La cervecería trans, peninsular. Sí. A mí me pasa lo mismo, hay unas palabras que, híjola, pero está bien, es parte de. No, acuérdate que soy pocha, entonces. Ah, sí, sí, ok, vamos a, así, yo te ayudo, trans, peninsular. Entonces, dieciséis de marzo, quinientos pesos, es música, comida, y esto que se recaude va a ir destinado a estos ahijados de ir. Sí, sí, sí. Y aparte, los que estás haciendo la invitación a la sociedad, para que se inscriban, son cien pesos, fíjate, cien pesos. Esos, estos. Son las mochilas, los niños se las escogen. Ajá. Mira, ellos escogen. Hasta de colores y todo. De uniforme, mira, ya todo, ellos ya lo saben que. Y las mamás seguramente saben cuando es uniforme de calidad, porque son las que la lavan y que no se, 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 de, pues, ahora sí, tienen más, eh, vida de uniforme. Mira, ahí van los muñecos, eh. Ay, qué bonito. Fíjate que esa parte, eh, Mirna, cuando seleccionas a las personas o enfocas muy bien a las personas que realmente, las familias que necesitan este apoyo. Para que sea. Sí, es mucho trabajo. A veces, este, eh, se le van los apoyos a las personas que, que no los necesitan tanto. A mí sí me gusta ir y buscar, hablar, verlos, ¿verdad? Porque luego también se apoya el mismo, a la misma persona. Y aquí no. O que te llegan con las listas y son los mismos nombres que. Sí, 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 sí. Te ha tocado detectar eso y tú no quieres que sea. Claro, claro. Excelente. Sí, ¿verdad? Son gallinas que ponen huevos. Entonces, son 12 gallinas. 12 gallinas ponedoras. Sí, ponedoras. Entonces, son 12 gallinas, la jaula, la comida, te enseñan cómo cuidarlas y todo, ¿no? Y, y, este, muchas personas, para mí, ponle, son, son, todo el mundo en Estados Unidos está peleando por las gallinas estas orgánicas, el huevo orgánico, ¿no? Y fíjate que te da, te da mejor salud. Sí. Sí. Consumir huevo orgánico. Sí. Imagínate, son 12 gallinas, son 12 huevitos que ponen por día. Es una, una cartera de huevos, digo, una docena de huevos. Sí, por día. Entonces, tú puedes comprar, vender y comer huevos, ¿no? Y consumir. Y ahorita vale la cartera con 30 huevos, 75 pesos. Sí, entonces, esas gallinas, este, fue un año, casi 10 meses, conseguir ese, ese programa que llegar aquí. Entonces, vamos a escogerlas bien y, este, pues, me dio mucho coraje después, sentimiento y coraje porque, ponle, todas, todas las personas querían unas señoras y me decían, ay, dame, véndeme una gallina. No se pueden vender las gallinas, ¿verdad? Yo necesito gallinas. No se pueden, es para las personas. Entonces, después me voy a Valle Dorado, era en Mañadero, voy a Valle Dorado con una amiga y pasan unas personas vendiendo las gallinas en 50 pesos. Y, entonces, le dije, mira, no, no saben aprovechar porque allí, allí ya es un negocio, no nomás es 50 pesos. Es fomentar el, el autoempleo al tener, o enseñar, como dices tú, no nomás ahí están las gallinas a ver qué es con ellas, no, les dan todo el proceso. Sí, sí, sí. Y un jaloneo de un año en traer ese programa. Sí, 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 nos tardó, sí, tardó, 10 meses a Garpa, Guillermo Andrete fue, fue el que nos ayudó. Sí, es el de Zagarpa, ¿quién va a tal forma el delegado de Zagarpa? Sí, y el, y todo, que tienes que escoger bien las personas, ahí me di cuenta que no se escogió bien las personas, porque tenemos que escoger ir y platicar y ver, y vas viendo quién de veras si quiere, pues, batallar un poquito en tener los animalitos, ¿verdad? Porque yo creo, sí, yo creo que esta persona, pues, no quiere trabajar, no quiere batallar. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Sabes qué pienso yo, Mirna? Que en ocasiones es tanta la costumbre del paternalismo, y me refiero en esa, que más allá de estirar la mano, es darle la herramienta o darle la caña de pescar para que se sigan a pescar. Sí, no, no, imagínate, yo, pues, les das las 12 gallinas a una mamá que tiene 5 niños, pues, ya segura de que sus hijos van a comer. Claro, claro. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y estos... Aquí vamos y supervisamos a estos niños, vamos y los vemos. Los de la Jalodí. Sí, y personalmente vamos. Y son 100 pesos al mes, estamos hablando que no es nada, son, estamos hablando 25 pesos a la semana, que tal vez para muchos es muy poco, o es lo que tú quieras, pero haces bastante con 100 pesos al mes. Sí, 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 sí. Sí, este, estos niños lo agradecen y como les digo, hay niños que no desayunan, que no van a la escuela y no van a la escuela porque no tienen un uniforme. Y ya ves que a veces te piden en la escuela, en cualquier escuela te piden un uniforme. Entonces, le digo, ¿por qué no vas a un niño? Porque no tiene uniforme y no sale. Y no, no, ¿cómo? O sea, darle su uniforme para que vaya ese niño a la escuela. Y luego, pues si no tienen uniforme, yo creo que tampoco comida. Entonces, a esas personitas las vamos ubicando. Pero tú te vas a encargar que sean efectivamente, que no sean esto de que, que así da coraje, porque mira, te voy a platicar algo muy rápidamente antes de pasar a lo que hacen una cuestión de Ensenaba. Primero que van a diferentes colonias, que me platiques, pero también dejar bien anclado esta información de la IJADODIP, que en ocasiones hay programas federales y me ha tocado ver en las redes sociales que las latas de leche, de café, de atún, las están vendiendo. Y eso me da coraje, porque te habla de personas que realmente el estudio socioeconómico o no lo hicieron bien o nada más fue para un grupo. Y eso sí, yo creo que sí, porque dejas de, le quitas la oportunidad a una familia que realmente sí la necesita. Esa es mi opinión. No, sí. Si nosotros, el equipo de DIF, van. Cuando me dicen, ah, ¿quieren una silla de ruedas? Pues ve y visita a ver cómo está la situación. Y van y tienen que medir la persona, ver, platicar con ellos y ver si en realidad ocupan silla de ruedas. Porque a veces me dicen, ay, no, pues es que trayendo la silla de ruedas va a ser más fácil llevar el mandado. Le digo, no, pues no es para eso. Señora, tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio, porque las personas ya de edad mayor, este, ya no quieren hacer ejercicio, pero es un mal. Claro. Y tienen que estar moviéndose para que no se queden en casa. Y fíjate una cosa, sí es cierto que a veces uno actúa de buena fe, cree en las personas y que en ocasiones, pues, le dan mal uso a las cosas. A mí me tocó también, ahorita que hablas de las sillas de ruedas, traer 500 sillas de ruedas para aquí, para el programa, a través de Conector Bautista. Y esta organización hace, vamos, México, recuerdo de este muchacho, Felipe, y se mandaron 100 sillas a cada municipio. Y aquí en el Senado entregamos 100, aquí en Lánzate, y me dio coraje ver que estaban vendiendo las sillas de ruedas. Ay. Híjole, y luego pues dijeras tú, pues hay otras iguales. No, porque están identificadas con un color, o sea, no, no hay manera que digan, son de otra parte, no es cierto. Salieron de aquí y me dio mucho, pues sí, coraje y sentimiento, porque esa silla de ruedas que estaban vendiendo, bien le pudo haber servido a otra persona. Sí. Y eso es lo que me da molestia también y tristeza. Pero esto de Hijo Dib, 100 pesos, ¿a dónde hablo? Yo me sé el teléfono, ¿lo digo? Sí. Ok, ya me lo sé. Es el 900-9030. El teléfono es, el teléfono directo, es del Dib. Si quiere usted ser padrino de estos niños, comuníquese al 99030, ese es el teléfono. Sí. Perfecto. Y de todo el horario, de 8 a 3, ¿correcto? De 8 a 3. Excelente. Y los invito, por favor, son 100 pesos solamente, de veras, es muy necesario, esos 100 pesos. Excelente. ¿Me puedes apuntar a mí? Sí, claro que sí. Sí, yo me apunto para uno. Ya te voy a apuntar. Excelente. Y luego, están realizando ferias, están realizando varios eventos en varias colonias, van a las colonias. Tienes una próximamente, Ensenada va primero. ¿En qué consiste? Mira, Ensenada va primero, es todo el equipo de mi marido, va, ponle, son servicios que acercan a las colonias. Sí, de salud, de proyectos de jóvenes, ponle, va a DIF, y ahí vamos y platicamos con ellos, este, mira, ahí están todos. Ahí es para entretener a los niños, ¿verdad? Que se diviertan, y juegos, y les damos, les damos, este, regalitos. Ahí estoy platicándoles todos los servicios que tiene DIF, y, y, este, corte de pelo, ponle, DIF les lleva allí. Mira, ahí tenemos ropa para niños, este, cobijitas, mira, las cobijitas. Oh, ve, ve. Este, mira, ahí está la señora platicándome. Sí, 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 sí. Esto, Ensenada, primero, es acercar los servicios que tiene el municipio, y van todos los directores. De las dependencias, llámese la recaudación de rentas, el registro civil, por ejemplo, lo jurídico, ya me la sé yo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero eso, porque en lugar de que en ocasiones depende la colonia, te tienes que trasladar, gastar en un microbus, regresar, y hacer el trámite, y ahí en esta ocasión van todos. Sí, sí, o no sabes, porque hay muchas personas que tienen problemas de un acta de nacimiento, y no saben a dónde ir, y que ya a veces creen que es muy caro, o ponle, no pueden pagarla, entonces DIF puede ayudarles con su acta. A ver, eso me interesa, a ver, me encanta. Eso de las actas, ahí, ¿también se pueden acercar contigo? Sí, les hacemos un estudio, y si vemos en realidad que no pueden pagar el costo del acta, que son creo que 200 pesos, o poquito menos, pues apoyamos nosotros ahí. Sí, a veces es por falta de, a una señora se falleció su esposo. Un acta de defunción. Le urgía, y luego hay otras personas que para recibir apoyos les surge su acta, no lo tienen. Es un requisito indispensable. Nos ha tocado personas de 60 años que no tienen acta, ¿y por qué? Por la situación de ir al gobierno y batallar, y no quieren. Las vueltas, que vengas en una semana, que vengas en tres días, o los costos, ¿no? Crean que su presidente municipal está tratando de que todo sea ágil y que de veras se trabaje bien como se debe trabajar. Damos muchas pláticas ahí en el municipio, van al DIF, van al municipio, a dar pláticas de atender al cliente, al servicio. Así dice Nobelo, ¿no? Al servicio al cliente, sí. Los habitantes, los ciudadanos, son los clientes los que van y realizan sus actividades. Fíjate, una cosa que también me gustó, las veces que he ido al DIF, veo cómo hay la atención, que hay personas que están sentadas esperando algún trámite y luego salen y les dicen, estamos haciendo esto. He sido testigo en dos ocasiones que he estado ahí, que pasa eso. Y yo creo que eso habla de que en ocasiones las experiencias en otras dependencias es de que o no los atienden, o está el maltrato, o no los atienden con calidad. Y ahí en DIF, de entrada, un lugar tranquilo y con sillas. Sí. Ahí esa parte me gustó mucho. Y yo salgo a preguntar y les digo, ¿lo están atendiendo? ¿Cuánto tiempo tiene esperando? ¿A poco? Sí. Y luego, no, no, cinco minutos. ¿Diez minutos, cinco? Porque les digo, diez minutos y tienen que ya irse a donde, a trámite. Y sí tardan, cuando ya les están haciendo su estudio, pues a veces tardan media hora, porque te digo, les investigan de todo a todo, ¿no? Y platicando con ellos. Y a veces es más importante escuchar a las personas. Van con un problema y pues a veces no hay la forma como deberás ayudar, ¿verdad? Pero ayudamos en escucharlos y muchas personas con eso salen contentos, que digan, mira, sabes que me atendieron bien, me escucharon. No me pudieron ayudar, pero me atendieron bien. Yo también destaco el hablar con la verdad. Sí. ¿Por qué no? Porque también hay dependencias de servidores públicos que tienen esa mala costumbre de dar vueltas a las personas o hacerles creer que van a hacer algo y no pasa eso. Y da mucho coraje, porque al final el sabor de boca de la molestia, la incomodidad de las vueltas del tiempo queda ahí. Entonces, yo creo que sí puedo, no puedo y ser bien directos. Sí, hay muchos que dicen, yo al principio tenía mucho miedo y le digo, ¿cómo voy a resolver los problemas? Y tantos problemas, ¿no? Tantas cosas. Y me dicen, Mirna, tú escucha y dales la esperanza. A veces es bueno la esperanza. Le digo, bueno, ¿cómo? A ver, a ver, sí, sí. No, le digo, no, no, no. Te cuadraba eso de la esperanza. Esperanza. Digo, la palabra está bien, ¿verdad? Pero me suena a esperanza de que ven mañana o ve para allá o... Entonces, yo en esa, a esa forma yo lo sentí, ¿no? Yo les digo, o sí o no, la verdad. Es que es tan fácil. No, muchas personas te piden dinero y yo no puedo dar dinero para que... No, es que están, todos los programas de DIB están estrictamente etiquetados y fiscalizados en esa parte, o sea, no. Sí, si quieren medicamento, pues me tienen que llevar la receta. Tienen que justificar lo que voy a dar, una caca de medicamento, me tienen que dar la... Sí, la justificación y con la fecha, de veras ver que sí la ocupan, pero a veces me dicen, no, pues necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero, y pues no. Entonces, ahí es donde les digo, no te puedo ayudar, no puedo darte dinero, ¿verdad? Hay cositas que son pocas las veces que no, no podemos ayudar, porque tratamos el como sí. El como sí, así es. Sí, sí. Aquí como están lo de las bastones, las sillas de ruedas, es aquí. Pero los pañales también, para adultos, ¿no? Los pañales son, este, creo que los paquetes son de cuatro paquetes pañales del Costco. El bulto, el bulto, ¿viene cuatro paquetes? Sí, son cuatro, la idea es de que les dure un mes, el... No un paquetito de diez, doce pañales, no, o sea... Que les valga la pena la vuelta de ir a DIV, lo que gastas del microbooster, de gasolina, transporte, que valga la pena, de veras, estamos tratando de hacer las cosas bien, estamos tratando de que... estamos haciendo las cosas con el corazón, y es lo que queremos que mi esposo ponle a todos, a todos, les dice, es tu cliente, atiéndelo bien, ¿verdad? No, no, no que... porque a veces atiendes mal, y traen problemas, y ¿sabes qué? Tus problemas van atrás. Atiende bien a la persona, porque tú no sabes la situación en cómo está la persona. Entonces, esas capacitaciones las damos una vez al mes, a todos los que están enfrente, representando el municipio, y... Se llama sensibilidad, ¿no? Sí. Ser sensibles y saber atender al cliente, como luego lo comentan. Fíjate que es importante, porque mira, también me ha tocado ver a personas frente a un mostrador, y no deben de estar ahí. Sí. No, no, de veras, digo... Que se bajen de traza. Vete donde nadie te ve, cápsulate, o cómprate un bosque y piérdete. Digo, perdón, no, me digo, pero es que es en serio, de que dices tú, y no puede ser. Y yo he dado quejas a los directores, o digo, ¿sabes qué? Me ha tocado, me ha tocado. Ah, ya te ha tocado, ya, entonces, ¿es cierto eso, no? Me ha tocado. Para mí venir aquí es para que todo encenada se dé cuenta lo que tiene DIF, porque ahí tenemos, el almacén se vacía, y luego se llena, y como ahorita el sábado me van a llegar dos vans de pañales. ¿Para adulto? Para, no sé, de regalo, de regalo. Este sábado. Este sábado. Y que se acercan contigo a partir del lunes para hacer los trámites. Sí, sí, claro que sí. Dos panels, dos vans. Sí, entonces, este, ponle, se me llena el almacén. Y lo voy a bajar. Y rápido, ¿qué es la idea? La idea es sacar esos pañales. Que no estén ahí nomás de lleno. Sí, sí, no, no, si los tienes ahí, se echan a perder, ¿verdad? Entonces, no, rápido. Pues fíjate que yo te agradezco esa parte que dices con respecto al programa, porque de eso se trata, de ayudar, de cómo gestionar, y yo creo que fuiste testigo porque recuerdo bien en una ocasión que... Que te hablé despuesito. Ajá, sí, me hablaste. ¿Qué fue en esa ocasión? Estaba muy enojado en un hospital que no atendían a una señora ya grande. De ciento a tres años. Uy, de veras, sí. Híjole. Dos veces me han echado a la policía, ¿eh? De verdad, en serio, en serio, ahí. Pero entre que son perezo manzanas me meto con todo y cámara y sí me da molestia ese tipo de actitud, que bien decías tú, el cómo preparar a las personas, el que sean, este, buenas servidoras o que atiendan. Es un trabajo, de ahí viven. De ahí viven. Entonces, sí, no es de que... Sí, recuerdo esa llamada, me acuerdo. Sí, no, no, yo dije, no quisiera ver qué hacemos, ¿no? Pero sí, sí es importante que cualquier trabajo que tengas, el que sea, ¿verdad? Este, pues, el director del Cerezo, pues, ahí puede él tratar a la gente mal, puede... ¿Quién se queja? No, no... ¿Para dónde vas si estás ahí recluido? Tenemos una llamada, parece que nos permite que se recibe esta llamada. ¿Quién nos habla? Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Jorjito. Buenas tardes. Mi amiga Nora Ferrero. Adelante, Nora, buenas tardes. Fíjate que me habló una niña por teléfono que los está viendo. Sí. Ella es Alison Dominica Ferrero, Villanueva. Sí. Dice que quiere mucho a la señora, porque es muy linda. Ella con sus palabritas me lo dijo y yo lo estoy repitiendo, nomás que a ella le da vergüenza llamar. Oh, Nora, gracias. Sí, sí. Le manda muchos saludos a la señora y muchas bendiciones. Y que dice que la proteja Diosito. ¿Cómo se llama la señora? No, es una niña. Una niña, perdón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alison Dominica Ferrero Villanueva. Ah, ok. ¿Dominica? Sí, la quiere mucho la señora, dice, y que Dios la... Dice así con estas palabras, ¿eh? Saludos. Diosito, la quiere mucho y que la quiere mucho. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias. Y gracias a ti, Jorgito, por invitar gente tan de buen corazón. Tengo muy buenas referencias de gestoras sociales, amigas mías, y tú sabes que a eso me dedico. Sí. Y han sido muy bien correspondidas de parte de la señora Novela. Gracias. Gracias. Te mando un saludo, Nora. Un abrazo. Gracias. Adiós, Alison. Y saludamos a Alison. Gracias. Bueno, y sí, fíjate, es esa parte. Entonces, el que te conectas tú con la sociedad, de estar en tu zona de confort, de madre, esposa, de estar atendiendo a tu familia, entras a esto y entras a esta dinámica. Sí. Y luego, la primera es, tienes que dar esperanza. No. Es sí o no. No, sí, sí. Sí, no, y tratar de cómo sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, claro. Son pocas las veces que no se puede, ¿verdad? Pero, pero, este, la, estar viniendo aquí es para que todos sepan lo que tenemos. También hay otra situación que me preocupa. La violencia entre las parejitas jóvenes y en las parejas grandes también. Ah, no, claro, sí, sí. ¿Verdad? También. Hola, Vero. Le voy a mandar un beso a Vero. Sí, sí. Ok. Tenemos una llamada también. Entramos con la llamada y nos hablas de lo de las parejas porque fíjate que están las redes sociales, están los celos, están las bases y valores desde la casa, la agresividad, ¿no? Lo que está pasando. Sí, lo que está pasando. Sí. Recibimos la llamada. Adelante, ¿quién habla? Buenas tardes, señor Jorge. Buenas tardes, la señora de Novello. Pues nada más, quisiera yo preguntarle a alguien de la señora de la señora Mariela de López. Le quisiera preguntarle a la señora que se están impartiendo cursos, talleres para las personas ya de 40 años y nuevamente. Sí, 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 en los centros. Tenemos 19 centros donde se, depende la colonia, la zona donde viva. Luego, si quiere, ahorita nos deja su teléfono y yo le digo dónde está, el más cerca, a donde viva. Y es de costura, de los embutidos, de los, ahorita tenemos un convenio con una universidad, nopal, los tomates, los cacahuates con pepitas, deliciosos. Y el curso sale, creo que 130 pesos el mes. Sí, hay cursos para personas de 40. Claro, tejido. 130 pesos el mes cuesta. Y si no lo pueden pagar. Ahí está DIF. Ahí está DIF que los puede apoyar. Pero sí tenemos y también aquí, pase a DIF y ahí podemos platicar muy bien en qué es lo que, la facilidad y lo que usted quiera aprender, lo buscamos. A ver, voy a aprovechar la llamada ahorita aquí y yo sé que no es compromiso porque sé que lo haces. ¿Tú la recibiste a la señora? Sí, claro. Claro, claro, ahí tenemos todo el equipo y si yo ando por ahí, claro, platicamos y vemos en qué, a dónde podemos mandarla a que aprenda algo porque es una cosa muy bonita estar activas y pues ahorita a los 40 pues podemos hacer un buen negocio. Así es. ¿Qué le parece señora? Me parece muy bien, ya lo comprometí, pero pues ahora sí que le voy a tomar la palabra a la señora y me hace el favor pues de apoyarme. Yo no tengo los medios, pero tengo ganas de aprender. Ah, pues ahí vaya, vaya DIF, ahí lo hacemos. Señora, esa es la frase. Déjenos su teléfono. ¿Sí? Señora, ¿me escucha? Sí, claro que sí se me escucha. Repítame la frase porque me gustó. No tengo los medios, pero quiero aprender. Fíjate nada más que... No tengo los medios, pero quiero aprender. Señora, la verdad. Usted me dice, usted dígame qué quiere y ahí vemos cómo lo hacemos y así. Y ya luego te enseña otra. Ok, señora, pues se lo voy a agradecer mucho y creo que sí. Aquí le voy a dejar el número de teléfono que yo creo que... La voy a esperar, ¿eh? Porque luego, luego dile que van y no van, ¿eh? No voy a esperar mañana, no, yo sí paso, yo también digo que sí, sí paso. Ok, besitos, gracias. Ahorita no cuelgue, señora, voy a pedirle a la producción que saque la llamada del aire para que se tome los datos de la señora. Gracias por ver el programa, señora. Gracias. No, muchísimas gracias a usted, muy amable. Bonita, bonita tarde, que Dios bendiga. Gracias, gracias, señora. Pues fíjate que es lo importante de estar dando información de este tipo de programas. Diego, yo me siento contento cuando se logre el objetivo que haya esta conexión con la sociedad. Sí, porque, ponle, ella, digo, hay tantos, tantos cursos y a veces dices, no, pues no, no, eso no. Pero ya ellas nos dan la idea y dices, a lo mejor lo que yo estoy enseñando no es lo que está de moda. Entonces es bueno... Te alimentas de la información. Sí, escuchar. A mí me gusta, siempre les digo, este, vengo a ver lo que ustedes ven y a sentir lo que ustedes sienten. Y ahí platicando con ustedes, pues ya sé lo que se necesita, ¿verdad? A mí me encanta tejer, estoy abuelita y me gusta tejer. Y de veras me hablan, me dicen, ¿me puedes hacer uno? ¿Me puedes hacer uno? ¿Y qué es lo que tengas? ¿Qué has tejido? Los baberos, pero con caritas. Y sería algo nuevo que les dije, le dije a la que está encargada de los centros comunitarios. Le digo, pues, ¿sabes qué? Les voy a enseñar a tejer a baberos. A ver, me gustaría ver esa parte de que dar esos cursos y que los des a enseñar y que la gente estaría bien eso. No, vieras, pues me los andan pidiendo los baberos y a mis amigas porque ya... Vas a dejar a mi nieto sin babero, les dices. Sí, y ya llegamos a la edad de ser abuelitas, mi camada de amigas. Ajá. Y le digo, no, pues no tengo tiempo, me enfermé esos diez días y le hice a mi hija, sus baberos muy bonitos. Y ahorita te voy a enseñar. Órale. Pero, de veras, eso es una clase nueva que vamos a hacer baberos y el gorrito para vender. Excelente, espero tener la oportunidad de que ya se estén realizando a traer unos aquí en una visita. Sí, no lo vendemos. Baratos, baratos, así es. Carrera corre por tu salud. Sí. Esta fue de servicios, ¿cuándo va a ser? No me la dijiste ni en dónde va a ser. A ver, esa. Hablamos de... porque hablamos de... o sea, nos engranamos aquí bien sabrosa. Sí, el 25 de marzo es la carrera corre por tu salud. Pero lo de Ensenada va primero, ¿cuándo es? El Ensenada va primero, a ver, no me digas. Ese es este sábado. Este sábado. Este sábado. Este sábado. Ese es este sábado. A las 10 de la mañana. ¿En qué colonia? La 89, al lado de... me dijeron que al lado de una cancha de fútbol. Ah, hay unas canchas gemelas, creo, las... Sí, las tres canchitas. Las tres canchitas, las tres canchitas. Ahí. A las 10 de este sábado, la Feria Ensenada va primero. Sí, y allí pueden platicar con su presidente. Si hay alguna duda, pues ahí es el momento donde él está libre. Ahí más o menos estamos dos horas nosotros ahí platicando. Y la idea es escucharlos. Que vayan. Y fíjate que sí es cierto porque no hay cómo ir y abordar a los que nos representan y decir, esto me gusta, esto no está pasando, o esto me gustaría que sucediera, o esto quiero que se mejore. Esa parte, ¿no? Sí, y ponle... y la idea es ir, escuchar, que seguridad siempre es el problema, ¿no? Seguridad, las calles, el alumbrado, la basura. Allí mi marido ve, lleva a todos, todos vemos la situación y lo tratan de arreglar. Y allí mi esposo se está dando, se da cuenta si están trabajando, cómo deben de trabajar o no. Ahorita tocaste un tema que ahorita le voy a entrar a ese tema que acaba, y tú lo abriste el tema. Y a quien le gusta saber por qué, porque uno puede decir, ay, mira, en tal parque, en tal 89, vamos a limpiar parques. Y qué pasa si el parque ya está bien, o ya no hay tanto niño, porque hay colonias donde ya no hay tanto niño. Hay colonias de adultos, mayores, ellos que quieren, estas calles, sin baches, la rampita, el alumbrado, el mercadito, ayudar al mercadito que tenga mucho alumbrado. Entonces, allí vemos, y ponle, hay colonias donde hay mucho niño. Entonces, la cancha, allí es importante arreglarle la cancha y entonces ya vamos y vemos el problema en vivo. Entonces, eso es lo importante, y platicar con las personas. Fíjate qué diferencia a que te digan o te den un reporte a que tú estés viendo la situación. Tenemos otra llamada, ¿podemos recibir la llamada? Sí, claro. Adelante, ¿quién habla? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Díaz. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Ricardo Reyes. ¿Qué tal, Ricardo, cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, un agradecimiento a la señora Mirna Iguala de Novelo y al personal que tiene a su cargo, las dependencias en que le ayudan. Hace 15 días pedí yo, llame ahí a tu programa. Cuando estaba ya aquí, ¿verdad? Ajá, un bastón blanco, ¿verdad? Ay, qué bueno, qué bueno. Y gracias a Dios que la asistente que trae ahí me recibió la llamada y ya me dijo, ¿puedo seguir? Me quedaron de hablar y el diablo me hablaron y de ahí empezó todo muy bien. ¿Ya lo tienes? Gracias a Dios, sí. Ay, qué bueno. Me recibieron muy bien ahí en la recepción y enseguida el señor Cristian Arenas. Sí. Fue el que me hizo todo y inmediatamente ahí mismo me lo dieron. Sí, qué bueno, qué bueno. El viernes voy a tener mi plática de personal y le voy a mandar ese comentario y pues muchas gracias. Ya sabe, eso es lo que quiero que todos se den cuenta que DIF está ahí para ayudarlos. De veras, estamos trabajando, si no mi marido nos da cuello a todos. Entonces, de veras. Que vaya a preguntar, ¿y dónde está? No, pues la corrieron. No, pero señor, qué bueno. Y platíqueles y pase la voz de que estamos trabajando y de veras, porque a veces no me creen. Cuando le digo, denme su teléfono, yo le hablo. Ya la persona lo veo que hasta que se hacen para atrás, como ay, ya, como que no me van a hablar. Pero yo le doy seguimiento, sí le damos, sí le... Es tan importante, en la libreta donde apuntan el nombre y el teléfono, luego le digo, a ver, dame la libreta. Ya, ya, sí, no, tachita, sí se pudo, no se pudo. Revisas, revisas. Claro, claro. Y se la enseño a mi marido para decir, mira, mira presidente, mira presidente, todo lo que hemos hecho para que nos pongas estrellita. Claro. ¿Verdad? De estar haciendo las cosas bien. Un gusto, un gusto, un gusto, pase la voz y dígales que crean en el gobierno, porque a veces, ahorita a veces es difícil no creer, creer en el gobierno, pero estamos trabajando y es nuestra obligación, no son milagros ni nada, es nuestra obligación quedar bien y estar para ustedes. Ustedes hacer tu chamba, ¿no? Exacto, sí, es un trabajo, un trabajo. Gracias, Ricardo. Gracias, que estés bien. Gracias. Gracias, pues fíjate, qué bueno, eso es parte de cuando estás haciendo bien las cosas. Y te decía yo hace rato, esa es la parte porque en ocasiones yo me doy cuenta, y siempre he sido directo y lo voy a hacer ahora, que el presidente a veces no tiene conocimiento de muchas cosas, será por miedo, será porque no le quieren decir cómo está la situación, y este programa ha sido crítico también, igual lo bueno y lo malo hay que decirlo, y eso él lo ha entendido muy bien, porque en ocasiones él cree que están las cosas hechas y no. Sí, mira, yo siento que las personas no es de, que él no ve o le tienen miedo de decirle, las personas a veces los que trabajan ven las cosas bien, creen que están trabajando bien, entonces sí, sí falta esforzarte un 100% más. Eso depende del servidor o el empleado que está frente a un mostrador atendiendo al público. Sí, tú crees que estás trabajando bien y que se esperen, y pues así es, y en la oficina de gobierno así es. Hay que cambiar esa mentalidad. Claro. A través de las capacitaciones. Claro, claro, y de veras lo estamos trabajando y sí, sí, dénse una vuelta para que vean que sí, sí se están atendiendo lo mejor posible, y si no, denme el nombrecito y las saludamos también. Y también te voy a decir algo, cualquiera de las personas que están a tu cargo en este equipo DIV, que no está haciendo bien las cosas, voy a llegar ahí con la cámara y digo, porque es la única manera, yo decir, sabes que esto, la gente, claro, la gente te lo dice, no me atendieron bien o pasó esto en tal o cual dependencia, hay que mejorar, y no es por criticar simplemente lo que se necesita es hacer las cosas bien. Sí, sí, a veces ponle, hay personas que me piden 60 despensas para una colonia, entonces, cuando los veo, ahora me pasó, no me mandó las despensas, le digo, yo tengo que venir a ver. El reclamo, por decir. Sí, sí, le digo, yo tengo que venir a ver, no, por uno pagan todos, entonces yo no le voy a mandar así las 60 despensas, yo tengo que venir y ver, y entonces, sí, necesito los nombres de todos y porque luego las andan vendiendo o se las andan dando a la misma familia y ya tienen comida para todo el año, entonces no, no se trata de eso. Qué bueno que estás enfocada en eso, ¿eh, Mirna? Sí, sí, porque a veces te dicen, no. Son malas prácticas. Yo ayudo, sí, muchas personas, ponle, este, la aduana se nos ha puesto muy difícil, ¿por qué? Porque los que tienen Swamits dicen que antes decían que era para ayudar y estaban vendiendo, entonces ahora, ay, yo para poder cruzar algo les tengo que demostrar casi casi a quién se la voy a dar para que me dejen. Hay una ley de la elección general de aduanas, incluso hay un reglamento en el municipio donde se cuida eso, porque antes ibas y pedías una carta, que soy de una asociación, y le daban mal uso a esa carta y pasaban lo que querían y los mirabas al rato en las tianguis o en los mercados populares. Sí, y ahora, yo fui el martes, fui especialmente a OTAI, a hablar con el administrador y le digo, a ver, ¿por qué tan difícil? Porque, este, le digo, si el chofer, tienes que mandar la licencia de manejar del chofer y el chofer se me enfermó, entonces mandé a otro y no, no me dejaron cruzar nada porque no era el chofer que yo les había dicho hace dos días, ¿no? Pues está bien esa parte, ese control. Muy estrictos. Ah, y ya estamos, fíjate, aquí me encanta cuando vienes, porque el horario, quisiera que fueran dos horas para el programa Carrera Corre Por Tu Salud, ese me decías que es el 25 de marzo. Sí. ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto es el recorrido? Mira, el recorrido son cinco kilómetros, es una carrera de amistad, de diversión, de la familia. Esta carrera, gracias a una asociación que es para ti, por ti, y Salud Digna, son los que traen todo lo de la carrera. Salud Digna nos va a estar regalando tres estudios, electrocardiograma, química sangrina y consulta de nutrición, porque a veces tienes mucho colesterol y dices, bueno, ¿y por qué, verdad? Si no estoy tan gordito, ¿verdad? Entonces, algo estás comiendo que te está provocando. Entonces, estos estudios, cada persona que se inscriba, para la inscripción sale 50 pesos. No, pues es... Entonces, y esos 50 pesos son para... La vida vale más que 50 pesos. Para lo que la asociación para ti y por ti, para comprar los premios, porque vamos a dar premios, ¿verdad? Vamos a dar camiseta, regalitos, premios en efectivo, y entonces te inscribes y pases tu recorrido. Cuando lleguen, se les va a dar su camiseta, a los primeros 500. A las primeras 500 personas, camiseta y su valecito. Y ese valecito van a venir los tres estudios. Entonces, ya son para ti o los puedes donar a DIF. Y ya nosotros los vamos a tener ahí para las personas que quieran. Y luego nos vamos a ir a las colonias diferentes que nos inviten. Podemos ir a visitarlos también. Podemos ir y platicar con las madres, con los abuelitos, con los niños. Entonces, ahí vamos a estar llevando esos estudios. Entonces, puedes quedarte con el estudio y tú dárselo a tu mamá, a tu papá, porque te dicen, ay, no, yo no quiero ir al estudio, ¿verdad? Pero se lo puede dar alguien a tu familia. Sí, alguien. Entonces, tú ya estás haciendo algo. Corriste, se divertiste, te levantaste en domingo. Y va a ser la caminata muy bonita ahí en el boulevard. ¿Es un circuito? Sí, es un circuito. Sí, sí. Y va a haber sodas, música, va a estar muy bonito, ¿no? Jugos. Familiar, puedes ir con tus hijos, puedes ir con la esposa. Bicicleta, el perrito. Puedes ir a caminar, trotar o correr. Sí, sí, exactamente. Ah, excelente. 25 de marzo. Sí. Muy bien. A las 2,000 personas, tenemos 2,000 paquetitos de estudios. Entonces, a todas las que se inscriban, se les va a dar el paquetito. Lo de estudios. Para el cardio, porque es muy importante todos hacernos nuestro estudio, ya. Y cuesta en un dinero, ¿no? Sí, sí. Ajá. Entonces, es importante. Fíjate, 2,000 y en 50 pesos no compras un estudio. No, no, no. El valor de estos estudios, de los tres, creo que son de 600 y algo, ahí en Salud Digna. ¿Verdad? Salud Digna nos está ayudando muchísimo. Luego quiero traerlos para que te expliquen mi mitad de estudio. Sí, que te quiero pedir que si hay la oportunidad la otra semana, el otro jueves, que vengan de Salud Digna, porque veo que estás interactuando como agradecer lo de los lentes. Sí. Que la verdad, sí, sí, sirven bastante. Y, pues, más que nada, el estudio, que lo necesiten y que vayan por ellos, ¿no? Sí, sí, porque en Salud Digna unos lentes te salen 200 pesos, que en otro lugar te salen mucho más. De 200 a 500, 700 pesos, depende a dónde vayas. Sí, a mí casi todos me los dan a 100 pesos. Entonces, me están ayudando muchísimo y están ayudando a la sociedad. ¿Verdad? Y a la persona se lo estás dando gratis. Sí. Sí. Que es lo importante, ¿no? Sí, sí. Así es. Mirna, yo te quiero agradecer el día de hoy que hayas estado en este jueves. Te espero la próxima semana. Cuando te... Digo, ya siempre estando comprometiendo aquí en público, ¿verdad? Pero igual esperemos agradecer a Ariadna. No los quiero enfadar. No, ¿cuál? No, no, pues si no, no. Mira, aquí yo te agradezco porque el programa es dar a conocer lo que se hace, qué es lo que se tiene y que la gente lo aproveche. Ay, sí, nos faltó el violentómetro. Ah, el de la... Tenemos un minuto, en un minuto, que sé que esto es... Sí, violentómetro. Aquí es... Esto lo vamos a estar dando todos los 25 del mes. Cada día 25. ¿En dónde? En todo Ensenado nos van a estar viendo. Ok. En el centro, en la Juárez, en la Ruiz, en los camiones, en las colonias. ¿Por qué? Porque tenemos que sanar las relaciones de las parejas. Pues acaban de encontrar una muchacha... ¿Verdad? Asesinadas, ¿verdad? ¿Asesinadas, sí? ¿Verdad? Sí. Entonces, parte de... Así es. Mirna, muchas gracias. Un saludo para ti, para tu esposo, tu hija, el nieto, que trae, no habla, pero un ratito ahí. Y gracias a ustedes. Nos vemos mañana, mañana, en el horario de 5 a 6. Agradecer el favor de su atención. Agradecer a Héctor, a Ariana, a Julio, a todos. Y principalmente, pues ya hicimos el compromiso que cuando haya oportunidad, aquí estás. ¿Verdad? Sí, claro. Gracias. Me despido hasta entonces. Hasta luego.